un saludo tengan todos como siempre te digo espero que lo estés pasando bien en este fin de semana que traemos para hoy para hoy seguirte actualizando una vez más acerca de lo que sigue aconteciendo con respecto a todos los cubanos que siguen viendo acción de una forma u otra en el mejor del mundo en la mlb 2024 donde algunos por ciento siguen destacándose también hablarte acerca de otros equipos algunos equipos que están envueltas en la lucha por llegar a los playoff donde por cierto hay varios cubanos hay varios cubanos que siguen destacándose como siempre te digo mi nombre es yuseis esto es el combo deportes yo no me demoro más ni te demoro más tú sabes ya comenzamos Comenzando con algunos de los partidos de la jornada del día de ayer Donde varios cubanos vieron acción Por cierto, no fueron varios Bastantes cubanos vieron acción en la jornada sabatina de MLB En el caso de los Yankees de Nueva York Que ganaron dos anotaciones por cero ante los Cubs de Chicago El cubano Néstor Portez Jr. Que trabajó esta vez como relevo Vean ustedes, esta vez no lo hizo como abridor por parte de los del Bronx En cuatro entradas y un tercio, señores No permitió ningún indiscutible Solamente regaló un boleto y recetó tres ponches a la batería de los Cubs de Chicago Entró como te decía de relevo Y solo Claire Smith y Néstor Portez Completaron ese partido como lanzadores de los Yankees de Nueva York Tremenda labor por parte de los dos lanzadores En el día de ayer de los Yankees de Nueva York Que consiguieron la victoria dos anotaciones por cero Limpiando a los Cubs de Chicago En otro de los encuentros Los Reyes de Tampa Bay Que vencieron siete anotaciones por uno A su similar de los Orioles de Baltimore Donde un cubano Yandy Díaz Viendo acción como primer Madero Y designado por parte de los Reyes de Tampa Bay Se fue de 4-3 Noche magistral para el cubano Señores, se fue de 4-3 Con dos carreras anotadas Boleto Dos carreras impulsadas Y un batacazo de vuelta completa Su número 14 de la temporada 2024 Que como siempre aquí en el Combo Deportes Traemos Ahí te va En otro de los partidos Por otra parte Los Tigres de Detroit Vencieron por la mínima Por la chiquitica Dos anotaciones por uno A su similar de los Atléticos de Oakland El cubano Andy Báñez Que vio acción en la tercera base Se fue de 3-1 De 3-1 Ayudando un poco Hacia la victoria de los Tigres Dos anotaciones por uno Ante los Atléticos de Oakland En el partido Entre los Diamondbacks de Arizona Y los Astros de Houston Por segundo día consecutivo Astros apalearon Once anotaciones por cinco A su similar de los Diamondbacks de Arizona El cubano Jordan Álvarez De buen partido Viendo acción como segundo Madero Y designado señores Se fue de 5-3 Con carrera remolcada Sigue con el pie En el acelerador El cubano Jordan Álvarez Uno de los mejores bateadores Hoy por hoy En toda la MLB Señores Sin duda Uno de los mejores bateadores Que tiene toda la liga americana En otro de los partidos En otro de los partidos Los Reds de Cincinnati Cayeron cuatro anotaciones por cero A costa de los Mets de Nueva York El cubano José Iglesias Que vio acción en la segunda base Se fue de 4-2 Duplicando en el día de ayer Con los Mets de Nueva York En la victoria Cuatro anotaciones por cero Como te decía Mets liquidaron Limpiando cuatro anotaciones por cero A su similar de los Reds de Cincinnati Y el cubano José Iglesias Sigue estableciendo Un gran retorno Este año A la MLB En otro de los encuentros Los nacionales de Washington Venían cayendo Venían cayendo En un atropellado inning Atropellado inning De la suerte Diría yo De la suerte Para los nacionales de Washington Donde estaba lanzando El cubano Harold Dishanman Pero ya te cuento Los nacionales de Washington Vencieron ocho anotaciones por seis Donde hubo acción cubana Por parte de los cubanos Que vio acción Fue Grandal Yasmany Grandal Como receptor De los piratas de Pittsburgh Se fue 2-1 Con carrera anotada Y dos boletos En ese mismo partido Harold Dishanman Como te estaba diciendo señores Tuvo el descalabro Tuvo el descalabro En dos tercios de entrada Permitió cuatro anotaciones Regaló un boleto Y solamente recetó Dos ponches A la batería contraria Recetó dos ponches A la batería contraria Harold Dishanman Entró en ese partido Ganando los seis Carreras por cuatro Donde los piratas Ganaban seis anotaciones Por cuatro A costa de los nacionales De Washington Los nacionales de Washington Ni corto ni perezoso Le dieron la vuelta Y la anotaron nada más Y nada menos Que cuatro carreras Al lanzallamas O al lanzamisil cubano Harold Dishanman Para así derrotarlos En el día de ayer Ocho anotaciones por seis Llevándose la victoria Los nacionales Y en el caso De Harold Dishanman Llevándose la derrota Por parte de los piratas De Pittsburgh Nacionales de Washington Que a primera hora Habían vencido A los piratas de Pittsburgh Cinco anotaciones por tres Quiere decir Que los liquidaron En los dos partidos De la jornada sabatina Los nacionales De Washington A los piratas de Pittsburgh En otro de los partidos Angelinos de Anahay Perdieron cuatro anotaciones Por seis Ante los Rangers de Texas El cubano Víctor Mederos Que lanzó por intermedio De una entrada completa Permitiendo dos Indiscutibles Tres carreras limpias Y regalando dos boletos Por parte de los Angelinos de Anahay Por otra parte Los Rangers de Texas Que vio opción El cubano José Adoles García Como cuarto Madero y Rayfield Se fue de 4-0 En otro de los encuentros Escenificados En el día de ayer Marineros de Seattle Cayeron Fueron blanqueados Dos anotaciones por cero Ante los cardenales De San Luis El cubano Randy Arrozarena Que vio opción Como cuarto Madero y Rayfield Se fue de 4-1 En el partido Entre los Wysots de Chicago Y los rojos de Boston Donde Ustedes saben Lo que pasó Estoy seguro Que ustedes conocen El resultado No por los números Porque saben Quien ganó Saben quien perdió Porque es muy difícil No saberlo Los rojos de Boston Obviamente Ganaron siete anotaciones Por cinco Sobre su similar De los Wysots Por parte de los Wysots El cubano Luis Robert Jr. Viendo acción Como segundo Madero y centerfield Se fue de 5-0 Nada más Y nada menos Que de manito Cero 5-0 Se fue el cubano El cubano Luis Robert Jr. Mientras que Otro de los cubanos Que intervino En ese partido Fue Miguel Vargas Viendo acción En la tercera base Se fue de 4-0 En total Entre ambos cubanos Se fueron de 9-0 Para la causa De los patins blancos De Chicago Que perdieron Cinco anotaciones Anotaciones por siete Ante los rojos De Boston En otro de los partidos Los tweets De Minnesota Señores Tweet de Minnesota Que cayeron Dos anotaciones Por cuatro Ante los Royals De Kansas City Rivales directos De la central De la americana Señores Que se enfrentaron En el día de ayer Los Royals Sacaron la ventaja Donde el cubano De Iron Blanco Solamente vio acción Como corredor emergente Anotando una carrera En el día de ayer Y así Dándole Alguna posibilidad De victoria A los Royals De Kansas City Que por cierto Se llevaron la victoria Cuatro anotaciones Por dos Por otra parte En otro de los partidos Guardianes de Cleveland Hallaron dos Anotaciones por siete Ante su similar De los Doyers De Los Ángeles El cubano Andy Pagés Al parecer Quiere retornar Con la senda De los Batacazos De vuelta completa Tuvo una excelente jornada Donde vio acción En el left field Se fue de 3-1 Con carrera anotada Dos carreras impulsadas Y su décimo Batacazo De vuelta completa Batacazazo Del cubano Andy Pagés Número 10 En el día de ayer Que como siempre Aquí en el Combo Deportes Te traemos Ahí te va Trabajo 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 por otra parte ya hay equipos que hay varios equipos que no es que estén clasificados y mucho menos a falta de un poco más de 20 partidos o cerca de 20 partidos para que concluya esta temporada regular de mlb ese es el caso de los yankees de nueva york por parte de la americana yankees orioles y los guardianes que están luchando están luchando a capa y espada por llenar a los playoff son los más cerca que han de buscar o conseguir ese ansiado boleto todavía les falta bastante todavía les falta bastante pero están bastante cerca están bastante cerca porque van con buen impulso esto es por la parte americana pero por la parte nacional los phillips de filadelfia señores imbatibles están imbatibles en la parte este de la liga nacional señores también están los cerveceros de mil walkie y los boyers de los ángeles otro de los equipos que están buscando su base también los padres de san diego astro de houston diamon black como te decía de arizona y los bravos de atlanta señores que han sido superados por los mes de nueva york actualmente los mes de nueva york encabezan la segunda posición por la parte este de la nacional y han desplazado a un huevo por detrás a los bravos de atlanta quien lo diría quien diría que los met un equipo que se critica bastante pero tiene muchos seguidores muchísimos seguidores y fanáticos fieles porque tienen muchos seguidores y fanáticos fieles señores quien diría que iba a estar por encima a esta altura de los bravos de atlanta bien cerradito bien pegadito por están por encima de los bravos de atlanta está haciendo un excelente trabajo y eso hay que darle mucho mérito mucho mérito señores a la plantilla completa tanto jugadores de cambio como jugadores regulares de día tras día como siempre te digo como siempre te digo mi nombre es 6 esto es el combo deportes déjame tu like déjame tu comentario comparte si es que no lo haces comparte para que otras personas puedan visualizar este contenido suscríbete también suscríbete si es que no lo has hecho déjame tu like déjame tu comentario por hoy y solo por hoy me estoy despidiendo porque como siempre te digo mañana mañana estaremos con más chao chau ¡Gracias!